Ando buscándola en Cantú, ando buscándola en Cantú, ando buscándola Primero, por la necesidad de mejorar el sonido de Maná de aquellos días que se grabó Explico la remasterización, decía, es como una recualización que exalta todos los sonidos Y lo hace hacerse más potente, más brilloso, más profundo Sin tocar la mezcla, es nada más como una ecualización Y... bueno, pues teníamos muchas ganas de que se vea en este formato Que es LP, para los que no lo conocen los chavitos Es un sonido que se oye bastante bien, es un sonido diferente al digital Aquí puedes apreciar muchas cosas que en el digital no aprecias, en serio Así es como nosotros crecimos con este formato El asunto es que lo tiene que cuidar mucho para no rayar Pero se oye muy, muy lindo Recomendado la caja de Maná Bueno, y tener nuestra discografía remasterizada significa que estamos pudiendo lograr un sonido que es estándar ahora de un sonido profundo Nos gusta que las bocinas se muevan cuando está el bajo, el tambor de abajo que se llama el kick Y todo esto, ¿no? Entonces, pues nos genera alegría Nos genera un... sentirnos muy reconfortables de un trabajo que hicimos durante casi 30 años Que estuvimos a veces años en los estudios, decía Entonces, pues nos sentimos como muy agradecidos con la Warner Con el trabajo que hizo todos nuestros compañeros de estudio y lo que hicimos nosotros aquí Realmente, sí te involucras en el proceso de remasterización Porque vas oyendo un álbum que conoces bien del A a la Z Conoces todas las tripas y todo Entonces le puedes decir al ingeniero de remasterización Que ya se pasó de demasiados agudos O está ahí al tiro, ¿no? Como decimos al filo en The Edge Y eso es lo que contribuye Que tuvimos que oír canción por canción Para poderla autorizar y decir todo está ok Y ya, sí, se acabó el trabajo, decía después de un largo proceso Pregunta por qué hasta ahora lo estamos haciendo La remasterización y este formato Realmente, este formato apenas empezó otra vez a crecer en el gusto de la gente Toda la gente que vivió tener un disco y oír un disco Dice, wow, es que saben cómo se oye, ¿no? Soy distinto Pero bueno, la buena noticia Es que aparte de que están estos remasterizados Todos nuestros CDs Y todo lo que se oiga en la red Están van a estar remasterizados Sin embargo, esto es especial, ¿no? Se oye especialmente bien Pero todo se va a oír Con un upgrade Con un levantamiento de armónicos y frecuencias increíbles Bueno, sí es cierto La música de Maná significa ya mucho en la vida de muchas personas Que vivieron con Maná Que han crecido con Maná Que les tocó enamorarse Les tocó que le rompieran el corazón Etcétera, etcétera Yo estoy muy contento Formamos parte de la cultura mexicana Yo no creí que íbamos a llegar a este punto Y estoy muy contento Adoro México Y su música también Entonces estoy muy, muy orgulloso De que seamos parte de la cultura mexicana Bueno, eso de generar récords Y que sigue generando récords A mí esas cosas no me gustan realmente El único récord es seguirte divirtiendo Seguirte ilusionando Seguir aventando todo, todo Tu amor y toda tu energía en un concierto Y yo lo decía a un periodista Esto no es de llegar a un lado Esto es de disfrutar el trayecto Eso es lo que ha hecho Maná Si llegamos más allá o más acá Da igual El chiste es seguir disfrutando Y que la gente disfrute de nosotros Gracias